Aquí vamos otra vez, la golpeaste otra vez, a pesar de la advertencia del juez, necesitas ayuda con esta BAM 3, vas a matarla o acaso no lo ves, no sonríe y tiene la mirada perdida, no tiene esperanza por dentro esta herida, si hay salida no malgaste tu vida, solo hace falta algo que te decidas porque todo empieza al faltarle respeto, ofendiendo con cada letra del alfabeto, el domingo aparenta ser el más quieto mientras maltratas a tu pareja en secreto, que coquetos se ven en Facebook, no importa la verdad lo que cuenta es el look hoy es el día, no importa como se vea, pa' que sea feliz como tu alma desea, para que tus lágrimas sean de alegría y se cumpla todo lo que a Dios le pedía, y que quede registrada la diferencia, que me escuchen todos, el amor no es violencia una familia unida, y el amor que yo siempre soñé, incluso y bendecida, del pasado no voy a volver hoy empieza lo que Dios declaró para mí, y nadie puede tocarme, te promete cuidarme salir a la calle solo es posible con camuflaje, y a veces no sale porque no le cubre el maquillaje tu coraje mantiene un sentimiento de la asfixia, recuerda que es frágil, mejor devuélvele las caricias aquello que hiciste cuando el corazón le conquistaste, las palabras que usaste, que pasó que las cambiaste un macho es aquel que con maltrato la controla, pero un caballero las respeta y la valora mira al cielo y sigue la verdad con mucha urgencia, y es que Dios puede sanar la cicatriz de la violencia antes de que vengan a recogerla los de emergencia, dile que la amas con palabras y convivencia cuida tu hogar y dale tiempo a la familia, un caballero no solo abre puertas, también abre biblia, se sabio y con la verdad tu problema combate, ve y busca ayuda y no la maltrates una familia unida, y el amor que yo siempre soñé, incluso y bendecida, del pasado no voy a volver hoy empieza lo que Dios declaró para mi, y nadie puede tocarme, te promete cuidarme ya basta de muertes injustificadas, niños huérfanos, familias destrozadas, si crees en lo mismo únete a la cruzada, cero tolerancia ni una más maltratada, en esta canción las mujeres no pierden, quieren que las amen, no que las recuerden, el amor de Dios en esto es necesario y si quieres aprender a amar, sube al calvario una familia unida, y el amor que yo siempre soñé, hoy soy bendecida, y al pasado no voy a volver hoy empieza lo que Dios declaró para mi, y nadie puede tocarme, el promete cuidarme, una familia unida el amor que yo siempre soñé, hoy soy bendecida, del pasado no voy a volver, hoy empieza lo que Dios declaró para mi, y nadie puede tocarme, el promete cuidarme Alex Zurdo, Alex Zurdo y Mazo, digamos que si a la familia, Wally Padilla, Alex Zurdo y el M-A-S-O, el Mazo